Y recientemente se incorporó al Instituto de Ciencias Mujeres, brevemente desde el momento que hizo el doctorado en Italia, posteriormente le dimos para y realizó dos ofances por doctorarle, y ahora se integró al Instituto por medio del programa de cátedras CONACYT, y es parte del Departamento de Estructura de la Materia. Y hoy vamos a tener la charla sobre microrresonadores esféricos tipo BRAC con aplicaciones fotónicas. ¿Se me escuchan? Bien, hasta atrás. Perfecto. Gracias Antonio por la invitación. A ustedes que están aquí, pues también es porque realmente están interesados. Y entonces el título de la plática es microrresonadores esféricos tipo BRAC con aplicaciones fotónicas. Pero también, como una sugerencia, me dijeron que lo hiciera una plática más amigable, y entonces lo cambié en este momento. Y se llama Atrapando y Activando Microesferas de Cristal Líquido con Luz. Y pues en esta imagen está una representación general de lo que tenemos. Vamos a utilizar luz láser que va a interactuar con partículas esféricas que tienen una estructura molecular interna. Y pues la misma luz y la estructura topológica que tienen estas partículas va a activar fenómenos fotónicos con ciertas aplicaciones. Entonces, pues si entienden este título, pues está aquí en la imagen, y espero que sea bastante claro. Y entonces para eso empezamos a definir lo que es un microrresonador óptico, pues es una estructura a escala micrométrica que puede confinar a la luz. La luz, entonces, se refleja en las paredes, en las orillas del resonador, y puede tener diferentes geometrías. Por ejemplo, tenemos aquí la esfera. Voy a usar este láser. Tenemos a la esfera, un toro, un disco, esto es una distribución que parece un panal, y una torre, y este es un tipo de cuadrupolo. Cada una de estas geometrías tiene diferentes características que son interesantes, pero en general, para caracterizar a los microrresonadores, pues lo que nos interesa es que tenga un factor Q, que es una medida de la capacidad del resonador para confinar a la luz, para atraparla y que siga circulando dentro de él. Y pues lo que es deseable es que tengan un volumen compacto, un elevado factor Q, que funcionen a diferentes longitudes de onda, es decir, un amplio rango espectral, y que sea fácil de fabricar. Entonces, entre todas estas características, pues el candidato que más sobresale es la esfera. Existen diferentes métodos para fabricarlo. Y aquí está una representación de lo que ocurre. O sea, si tenemos una esfera, digamos, de vidrio, aparece aquí una caricatura utilizando óptica geométrica. Lo que va a ocurrir es que la luz incidente a un cierto ángulo, se va a reflejar y entonces la luz va a permanecer atrapada. Entonces va a viajar y, idealmente, si se hace bien, no va a tener muchas pérdidas y va a regresar al mismo punto. Como mencioné, esto es el modelo de rayos con óptica geométrica, pero pues con el campo eléctrico lo que tenemos es una distribución estable de modos. Tenemos la condición de onda estacionaria y pues también es importante mencionar que a estos fenómenos se les llama whispering gallery modes, que es modos de susurro dentro de una galería, porque ocurre un fenómeno similar, pero no con luz, sino con sonido. Es decir, en arquitectura se observó que en una esfera o en un domo una persona podía estar hablando en un extremo, entonces el sonido rebotaba en las paredes y podía llegar hasta el otro extremo opuesto donde se encontraba la persona. Entonces el sonido viaja sin pérdidas y por eso se le llama así. Si se cumple que tengamos esta condición de que desde el punto inicial llega nuevamente con la misma fase, pues tenemos una condición de resonancia y entonces en el caso de luz se le llama así, whispering gallery modes. Pero pues ustedes pueden decir, está muy bonito y a mí qué me interesa. La cosa es que esto sirve para producir sensores. Tenemos aquí, por ejemplo, una ilustración que muestra la fuente de luz. Esto es una fibra óptica y si se acopla a la esfera, pues vamos a tener estos modos estables que se van a traducir en lo que observa acá la señal. Puede ser una disminución de la potencia o también se puede observar en el tiempo que tardaba la luz en viajar de este extremo a otro. Pues vamos a observar un retraso porque la luz está recorriendo mayor camino y esto permite caracterizar en diferentes, se utiliza en procesos de bioquímica y cosas biológicas. Se puede caracterizar el tamaño de las cosas que se pegan a esta esfera y entonces se puede conocer con precisión el delay o también puede ser la absorción de la señal luminosa. Y bueno, eso también, aquí en ICN, de hecho lo están haciendo, ahí está Erasto que lo hace muy bien, o sea, hace estas cosas con una fibra y una esfera. Pero él lo hace a partir de una fibra óptica que la caliente. En mi caso, pues yo voy a utilizar esferas de otro material, van a ser de materia condensada blanda y en particular va a ser cristales líquidos y polímeros. Si hay algunos químicos por aquí, pues saben que están llenos de propiedades interesantes, algunas ópticas hipotónicas como birefringencia, dicroismo circular, efectos no lineales, luminiscencia, cuando se combinan los efectos no lineales es porque depende mucho de la intensidad de la luz que incide sobre ellos. También se pueden controlar las propiedades topológicas del material, son estas disclinaciones o defectos topológicos, y tienen muchas propiedades dinámicas cuando interactúan con estímulos externos. Por ejemplo, cuando interactúan con luz, tenemos fuerzas y torques ópticos, tienen mucha viscoelasticidad, una resistencia del fluido si se encuentran, por ejemplo, en agua, y él le va a dar respuesta a estímulos externos. Por eso son ampliamente utilizados en tecnologías de sensores, porque responden a la temperatura, a los campos electromagnéticos, a los esfuerzos, y pues acá está una representación de lo que son los cristales líquidos. Son estas largas cadenas moleculares, por eso se representan como barras, y pues se encuentran a la mitad, no es tan rígida como una estructura cristalina, no está tan ordenada y tampoco está tan desordenada como un fluido. Están entonces a la mitad, son mesofases, y pues existen diferentes cadenas moleculares, diferentes longitudes, diferentes compuestos, pero pues en general se representan así como barras. Como una demostración, por ejemplo, de estos sensores, esta es una película de cristal líquido, entonces acá, por ejemplo, si lo acerco a este material, que está caliente, van a ver cómo empieza a cambiar la temperatura. Y entonces, pues nada más de enfriarlo, es reversible y debe regresar poco a poco a su estado original. Entonces, por eso, hacen lo mismo también, si interactúan con campos eléctricos, esas cadenas comienzan a orientarse de diferentes maneras. Y tienen la particularidad de que también se pueden combinar con diferentes cosas y se puede jugar un poco con cómo se encuentran alineadas. Mencioné que si interactúan con un campo eléctrico, tienden a alinearse, pero existen diferentes procesos físicos y químicos para inducir este tipo de alineación. Aquí vemos el tipo planar, paralelo a la superficie, perpendicular, que se llama homeotrópico, y puede ser de tipo inclinado. Para caracterizar un poco el tipo de alineación que tenemos, está este vector, que es el director molecular, que nos indica en promedio hacia qué dirección está. En estas caricaturas, pues todo está muy ordenado y está muy claro, pero en la realidad están todos un poco más desordenados, pero la media de todo esto está dado por la N. Y bueno, entonces, podemos hacer esto cuando lo ponemos en alguna superficie, podemos inducir alineación, pero también ustedes han visto que, por ejemplo, si en las pantallas de cristal líquido la aplastan, pues están un poco haciendo estas distorsiones. Verán que aparecen más colores justo donde están presionando, porque son sensibles a los esfuerzos. Si lo tienen depositado entre dos vidrios, pues pueden jugar y torcer las moléculas de cristal líquido. Entonces, el director molecular va a ser ya ortogonal. Y también, pues pueden estirarlo con lo mismo y van a cambiar un poco la distribución y la dirección de estos directores moleculares. A mí el caso que más me va a interesar es este, donde tengo dos superficies tratadas y entonces al director molecular lo empiezo a torcer y lo organizo de manera que me crea estos diferentes planos, de tal manera que el director molecular va a dar una vuelta completa. O sea, si seguimos aquí el camino que está siguiendo el director molecular, va a trazar una estructura helicoidal y esto en diferentes planos nos va a dar una estructura quiral. La estructura helicoidal es la más simple de las estructuras helicoidales y a la distancia en la cual el director molecular da un giro completo se le llama el paso del colestérico. Esto es también una medida de qué tan torcido, qué tan rápido da esa vuelta. Pero bueno, eso era el caso del cristal líquido entre dos vidrios, pero puedo, por ejemplo, también meter este material de cristal líquido en agua, producir emulsiones y qué va a pasar entonces con esas largas cadenas moleculares, se van a distribuir de diferentes maneras. Se pueden identificar dos tipos principales, los más utilizados son la configuración bipolar y la radial y existen ahí casos intermedios donde aparecen defectos que pueden llegar a la superficie o que pueden estar dentro de la esfera confinada. Se forma la esfera porque el cristal líquido es hidrofóbico y entonces se combina también con la tensión superficial, entonces la configuración que minimiza la energía es la esfera. Y si se dan cuenta entre la configuración bipolar y radial, pues parece que no hay mucha diferencia, es solo una esfera. Y entonces para poder identificar esta estructura molecular, lo que se hace es observar en un microscopio visto a través de polarizadores cruzados, y lo que se obtiene es esto. Se puede ver que aquí entonces ya se identifica la estructura molecular de tipo radial porque está caracterizada por una cruz maltés con máximo de intensidad en el centro que va decreciendo a los lados y en el caso bipolar pues aparece una especie de cosa elíptica con una distribución de intensidad que no es uniforme. Los casos intermedios pues también se puede ver que es como está entre estos dos, por ejemplo el caso de la superficie es como jalar el defecto, llevarlo acá y por eso se ve así. Entonces, bueno, este tipo de configuración con el cristal que está torcido es una fase colestérica, es quiral y pues identificamos a la quiralidad cuando no se puede superponer con su imagen especular. Aparece a diferentes escalas en todo el universo, desde galaxias y a nivel molecular. Entonces tenemos estas dos entidades que son de tipo izquierdo y derecho, no se pueden superponer y pueden dar origen a efectos que vemos macroscópicamente. Dependiendo del tipo de molécula, este por ejemplo acá en el caracol pues vemos que su concha apunta hacia un lado o hacia el otro. Y pues es lo que ocurre en este caso, o sea, les mencioné que si tenemos un cristal líquido, partimos de la fase isotrópica donde las moléculas están completamente desordenadas, pero si agregamos endopante quiral, que son moléculas quirales, pues el cristal se va a autoensamblar, se va a organizar en diferentes planos y va a producir esta rotación del director molecular. Es lo que les mencionaba, está caracterizado por el pitch y pues va a producir estas estructuras helicoidal de tipo izquierdo o derecho. En todos los resultados que les voy a presentar, pues me estoy concentrando más en el tipo izquierdo, pero también puede ser de tipo derecho si utilizaba ese tipo de endopante quiral. Y esta estructura en capas con tipo quiral, presenta fenómenos interesantes. Por ejemplo, la reflexión selectiva de Bragg, donde está representado que si tenemos luz blanca, aquí está representada por todos los colores, me va a reflejar un color en particular. Entonces, eso es algo interesante y además del color, puede separar el tipo de polarización de la luz. Entonces, está una representación de lo que ocurre si tenemos el material entre dos vidrios, como está acá una fotografía experimental, y este es el diagrama. Si hacemos incidir luz blanca linealmente polarizada, la componente circular derecha va a pasar a través del material sin pérdidas, mientras que la componente izquierda, en esta estructura quiral izquierda, va a ser completamente reflejada. Esto va a depender eso, de que el material tenga diferentes capas de esta estructura, digamos que el resorte tenga varias vueltas, si fuera solamente una, pues toda la luz va a pasar. Pero si tenemos muchas, va a ser altamente reflejante. Y bueno, esta es la representación, pero lo que podemos ver aquí es entonces una medición experimental que nos dice justamente eso. Hacemos incidir luz blanca linealmente polarizada y llegamos a que la luz que se transmite es casi del 50%, que está acá, la transmitancia. Y podemos observar esto, que tenemos entonces una banda fotónica, el resto de la luz pasa sin problemas, pero dentro de este pequeño intervalo de longitudes de onda, vamos a tener alta reflectividad del 50%. Entonces, me está separando efectivamente la luz circular izquierda y la luz circular derecha. Eso se obtiene, pues, por ejemplo, cuando agregamos este dopante quiral al 25%, si variamos la concentración, podemos obtener bandas fotónicas para diferentes longitudes de onda. Las podemos tener en azul, verde y rojo, y esta es la condición de las bandas fotónicas. Entonces, va a estar relacionada con el índice de refracción del material y también con la distancia del paso colestérico. Entonces, este material, pues, es altamente sintonizable simplemente al cambiar la concentración de dopante quiral. Esto es el caso del material depositado entre dos vidrios tratados. Entonces, es una celda de cristal líquido, pero, pues, también les había comentado eso, que puedo poner el material puro dentro de agua y esto me va a producir las emulsiones. Una ventaja de los cristales líquidos es que puedo tener emulsiones con las dos configuraciones moleculares. En una misma muestra tengo material bipolar y radial. Y una cosa particular de este cristal líquido es que se puede fotopolimerizar. Esto es como el barniz de uñas o como el pegamento, que está en fase fluida, pero al interactuar con luz ultravioleta se va a endurecer y va a conservar la estructura. Entonces, si tenía esta estructura molecular, después de irradiarlo con luz ultravioleta, va a conservarla, las propiedades topológicas, pero también todas las propiedades ópticas del material. Y esto, pues, da la posibilidad de hacer muchas cosas interesantes, porque podemos jugar con la proporción del paso del colestérico, con el diámetro. Podemos tener un paso que es comparable a ese diámetro, entonces, este, va a ser una partícula altamente transparente, pero si tenemos un paso que es muy pequeño comparado con el diámetro de la partícula, esta va a ser altamente reflejante. A partir de ahí, pues, obtenemos partículas de 1 a 50 micras y se hace una caracterización de su estructura. Con una caracterización en el microscopio, vamos a considerar en el paso corto, tenemos estos dos tipos de partículas. Tenemos las de tipo radial con esta configuración molecular interna, así se ve en el microscopio con polarizadores cruzados, transmisión y reflexión de la luz. Entonces, esta es ópticamente isotropa, mientras que en el caso de partículas que combinamos con agua y algún surfactante que induce un cambio en la interfaz de las cadenas moleculares, vamos a obtener estos tipos de efectos. Las partículas van a ser siempre esféricas, pero internamente, de manera molecular, tienen una estructura que no es simétrica, es diferente. Se identifican estos dos tipos, una de tipo cono, porque internamente tiene esta estructura. Se puede observar con la reflexión, que la luz sale de manera como cónica. Y esta es otra configuración, donde tenemos un tipo anillo o una línea ecuatorial. A las moléculas se organizan en una distribución así. Y aquí están unas fotografías experimentales de las partículas ya después de la fotopolimerización, cómo se encuentran en estado sólido. Entonces, obtenemos canicas que reflejan a la luz en un color específico y de una manera también particular. Las que son radiales, pues van a reflejar a la luz así, con un punto central. Y las que son anisótropas, pues van a reflejar a la luz en una dirección particular y también a un color específico. Aquí está un video que muestra cómo se ven estas emulsiones en tiempo real. Vemos los dos casos de una partícula isótropa. Estas son todas radiales, lo vemos en transmisión. Después cambiamos a reflexión y aquí solamente hay una que es anisótropa. Se ve cómo es diferente de las demás, cómo la luz sale de ella. Y en el otro caso, las partículas que tienen una estructura molecular, que es anisótropa ópticamente, pues van a tener estas dos estructuras. Estas dos partículas tienen esta configuración interna molecular, entonces la luz va a salir como un cono, un faro de luz, mientras que las demás tienen la estructura radial. Entonces eso está padre, pues porque vemos como si esto fueran estrellas y para motivar a todos, pues parece una microesfera de la muerte, microestrella de la muerte. Este es el otro caso donde tenemos una partícula de tipo anillo, entonces la luz solamente escapa a lo largo de una línea. Y pues ya después de realizar la caracterización, observando en el microscopio, pues también en el SEM, podemos ver que tenemos una modulación de índice de refracción, varía máximos y mínimos, está representado aquí. Y además también tenemos que estas partículas, pues tienen diferentes propiedades. Tienen la propiedad de una banda fotónica, que podemos ajustar para diferentes longitudes de onda. podemos controlar la reflectividad de estas partículas. Es lo que les comentaba, si tenemos muchas capas concéntricas, como tenemos en esta estructura, pues entonces va a ser altamente reflejante, cerca del 99% para luz circular izquierda incidente. Y va a ser completamente transparente si tenemos pocas de estas capas concéntricas. Y va a depender altamente del estado de polarización de la luz. Entonces esto nos va a dar diferentes posibilidades para tener parámetros de control diferentes. Y pues una aplicación de esto es que se pueden fabricar microláseres en tres dimensiones. Aquí está una fotografía de un láser blanco, utilizando este principio. Se combinaron los tres colores, rojo, verde y azul. Y entonces al hacer que tengan una emisión láser al mismo tiempo, pues se combinan los tres colores y producen el blanco. Estos son artículos que salieron el año pasado. Y para explicar el proceso, pues tenemos esto. Un láser se forma a partir de una cavidad con alta reflectividad. Eso ya lo vimos porque tenemos estas partículas. Tenemos la energía de bombeo que la tomamos de un láser pulsado que incide sobre el material y el medio para amplificar. Combinamos el cristal líquido entonces con partículas de colorante. Ese va a ser nuestro medio para amplificar. Y tenemos todo el proceso de emisión estimulada donde se excita un átomo con luz incidente, pasa a un estado excitado, pero no va a permanecer ahí todo el tiempo. Después de un tiempo va a decaer, va a liberar un fotón y vamos a tener la condición de emisión estimulada. Entonces, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, una caricatura de eso. Teníamos entre dos vidrios las moléculas de cristal líquido colestérico y está dopado con colorantes que van a absorber al láser de bombeo y entonces van a emitir a los dos fotones. Yo puedo poner esta cavidad acá, puedo poner otra aquí y los fotones que están representados acá van a salir solamente en estas direcciones, a los lados, perpendicular a la superficie de los vidrios que estoy utilizando. Entonces, los fotones que salgan por este lado y acá no se van a enterar de lo que pasa acá, no van a chocar y puedo llevarlo más allá. Puedo poner otra cavidad aquí, otra cavidad acá y entonces voy a obtener emisión láser en todas las direcciones. Esto a lo que me lleva es una configuración de este tipo donde tengo las moléculas de cristal líquido distribuidas de manera radial dentro de una esfera de cristal líquido y van a estar emitiendo luz en cada punto perpendicular a la superficie. Este artículo, por ejemplo, lo realizaron, lo propusieron en 2010 pero lo realizaron con un cristal líquido en fase fluida entonces se deformaba mucho y pues si tienes una cavidad que se está moviendo no va a ser estable, o sea, la puedes aplastar y ya perdiste toda la estructura. Entonces, para compensar eso y mejorarlo pues se propuso utilizar el cristal líquido que estábamos utilizando volverlo en fase sólida y de esta manera se vuelve más estable. Aquí utilizamos dos tipos de colorantes el pirometeno, DSM y pues ya simplemente a estas canicas depositadas en un vidrio se les hacía incidir la luz del láser de bombeo y se medía con un espectrómetro que es lo que emitían. Tenemos aquí en azul la banda fotónica es lo que les mencionaba que aparece después de agregar el dopante quiral en el cristal líquido. Y entonces, pues ya esto es lo que lo vuelve altamente reflejante y en rojo aparece la señal que observamos de intensidad con el potenciómetro se ven los dos picos, el de bombeo estaba registrado en el espectrómetro pero después de un tiempo pues también había otro pico de emisión esto es interesante porque tenemos entonces que con un láser de bombeo en verde podemos obtener emisión en otro tipo de verde. Esta es una fotografía del sistema simplemente estamos focalizando el láser en ese vidrio donde estaban depositadas las partículas acá están las características del láser y entonces con este proceso y los dos tipos de colorantes podíamos utilizar la misma fuente para obtener dos colores diferentes. Esto es lo que les comentaba irradiamos con verde y obtenemos una emisión en otro tipo de verde a 558 y esto es también un poco más interesante bombeamos con un láser verde y obtenemos un láser rojo en 506 nanómetros. Y esto es lo que les comentaba o sea, si tenemos la combinación de azul, verde y rojo pues podemos combinar a todos para producir ese láser blanco y pues la preparación es bastante fácil solamente agregamos este cristal líquido con el colorante todos van a absorber a 350 nanómetros y van a emitir a su color respectivo acá tenemos el pico de emisión en azul el pico de emisión en verde absorbe 350 este absorbe 350 y emite láser en rojo y el punto importante de esto es que ustedes pensarían si yo combino estos pues tal vez el rojo y el azul se vuelven un morado y no me producen estas esferas completamente separadas. Pero pues aquí es un poco eso de agregar un surfactante que te va a ayudar a que las moléculas estén muy juntas pero no se toquen. Entonces este surfactante pues es simplemente polivinil alcohol es como un tipo de barniz que protege a las esferas pero permite el paso de la luz entonces así es como no se tocan todas están juntas después de agitar se producen todas estas esferas es una agitación controlada y entonces me produce esto varias esferas que cada una es un microláser ovni direccional y eso está representado aquí también se muestran los picos de emisión acá aparece el pico del bombeo y entonces tenemos la emisión en azul, verde y rojo visto de lado y visto de frente por eso es también ovni direccional no está condicionado solamente a la emisión en un punto y bueno, esa era una aplicación los microláseres pero tenemos también otra ya que tenemos a las partículas pues existen las técnicas de manipulación óptica donde por ejemplo se focaliza un as láser que pues este va dirigido hacia las partículas que están generalmente inmersas en agua y aquí lo que vamos a tener es que pues las partículas van a darse cuenta de que este láser está focalizado y van a sentir la presión de radiación y entonces se van a mover de acuerdo a la propagación del as acá está una caricatura pero para ilustrarlo mejor tengo aquí esta imagen que corresponde a videos experimentales donde podemos ver como las partículas que son microscópicas inmersas en agua efectivamente sufren un transporte porque sienten la presión de radiación es decir el láser el flujo de fotones está empujando a las partículas y aquí tenemos dos tipos de partículas diferentes por un lado tenemos vidrio en agua tenemos un patrón de difracción pues de puntitos a labrar y en el otro caso tenemos partículas de cristal líquido colestérico y vemos como la difracción el patrón de difracción es diferente aquí parece que también tenemos interferencia de la luz entonces estas partículas están más llenas de efectos interesantes que podemos estudiar pero la luz no solamente empuja sino que también puede atrapar y lo que tenemos es aquí la otra técnica más conocida de micromanipulación las pinzas ópticas lo voy a explicar rápidamente porque no todos lo conocen tenemos un láser un láser que lo controlamos con lentes y espejos y lo hacemos incidir sobre un objetivo de microscopio que va a focalizar a la luz como en una lupa y este entonces la luz focalizada va a incidir sobre este contenedor que tiene agua y partículas y además de eso este objetivo de microscopio pues nos va a permitir observar a las partículas cuando lo iluminamos tenemos un sistema de microscopio entonces pues ya de aquí lo observamos con una cámara se registra en la computadora y esas cosas también aquí las hacen en el ICN a quien le interesa está en el laboratorio de óptica aplicada pero estas son las técnicas más básicas en ese laboratorio pues si tienen técnicas más avanzadas de micromanipulación cavitación y utilizan ases ópticos estructurados esto aquí tenemos varios proyectos que queremos desarrollar con el doctor Pedro V y pues a quien se interese pues si se hace aquí en México si se hace en el ICN entonces bueno aspectos generales de las pinzas ópticas funciona para partículas que son transparentes y eléctricas el índice de refracción debe ser mayor que el de en medio donde se encuentran inmersas como esto es vidrio o plásticos pues está cercano a 1.5 y el agua es 1.3 el tamaño de estas partículas debe ser de la microescala decenas de nanómetros a micrómetros y la fuerza óptica es del orden de piconeutons esto entonces nos permite controlar la posición y orientación de la partícula acá está un video donde se muestra esto tenemos tengo que activarlo tenemos una esfera en este caso es de vidrio y lo que se hace es mover el láser respecto al plano de la muestra la partícula es atraída hacia el máximo de intensidad y en este caso no la está empujando se queda ahí de manera estable atrapada y se puede mover así se va siguiendo la luz esa es una opción otra cosa que se puede hacer es atrapar la partícula y mover acá el plano de la muestra entonces de esta manera la partícula va a interaccionar con todo el medio y puede empujar a las demás partículas otra cosa que también hace la luz además de atrapar es que puede transferir momento angular de tipo orbital y de spin y puede poner aquí tenemos una gota de cristal líquido que está rotando en sentido para ese horario de manera veloz y aparte la estamos trasladando entonces tenemos un control y una manipulación de las partículas sin contacto mecánico es simplemente luz que atraviesa las partículas entonces pues era eso ya que tenemos estas partículas que son interesantes que tienen una estructura molecular interna y que son de cristal líquido no son de vidrio común pues vamos a meterlas en un sistema de partículas y vamos a controlarlas con el estado de polarización para ver qué hacen lo que se observó entonces entre polarizadores cruzados vamos a ver las partículas con este patrón de cruz-maltés es que este bueno este material pues cumple con estas condiciones de que tiene la banda fotónica de que presenta la reflexión selectiva de Bragg y entonces lo metimos acá como muestra dentro del sistema de pinzas ópticas acá está rápidamente cómo se describe la transmitancia y para el caso de luz circular izquierda vamos a tener una alta reflectividad esto está relacionado simplemente con el índice de refracción de material a la longitud de onda que se está utilizando y también con el espesor de que si las esferas tienen muchas capas de estas concéntricas o si tiene pocas eso es la cosa importante si va a ser altamente reflejante o no esto pues simplemente se controla entonces la reflectividad en todas las fuerzas la fuerza de gradiente la fuerza de esparcimiento y tenemos estos dos casos para el caso de polarización circular derecha las partículas van a ser atraídas hacia el máximo de intensidad es lo que vimos la partícula va a permanecer atrapada tenemos aquí un punto de equilibrio estable entonces en gris está representada la distribución de intensidad del asgaociano por eso tiene esa forma y lo que me dice es eso de que si yo pongo a la partícula a interactuar con este asgaociano pues va a permanecer en el máximo de intensidad y en el caso contrario si cambio el estado de polarización de la luz la misma partícula lo que va a observar es que este punto de equilibrio que era estable ahora es inestable y lo que ocurre es que a la partícula ya no le gusta estar en el máximo de intensidad sino que se va a alejar de ese máximo y ahora va a preferir las zonas oscuras aquí está por ejemplo este video que muestra ese comportamiento de atracción y repulsión por eso es una partícula tipo llanos porque tiene dos caras y esas dos caras se van a manifestar de acuerdo al tipo de polarización en la izquierda se alejaba de donde está el as representado por este círculo se cambia la polarización circular derecha pues ahora todas las partículas quieren estar en esa región son atraídas además las podemos mover y es reversible en tiempo real o sea aquí puedo moverlo nuevamente regresa luz circular izquierda y todas las partículas se alejan de la luz entonces pues no sé ustedes pero aquí también yo veo que hay la posibilidad de algún sensor o detector porque te está diciendo el tipo de polarización si es circular izquierda o derecha y eso se ve también acá o sea acá está más clara donde se encuentra el as todo este círculo grande y las partículas se alejan o son atraídas hacia el máximo de intensidad aquí pueden ver también como había un puntito azul eso es característica de la reflexión selectiva de Brahe y bueno eso eran las partículas radiales caracterizadas por esa cruz maltés pero si se acuerdan también habíamos somos capaces de producir este otro tipo de partículas que tienen una distribución molecular asimétrica y también entonces van a presentar un comportamiento que depende altamente de la polarización de la luz entonces aquí lo que se muestra es un video de esta partícula es esférica pero internamente tiene una distribución que no es uniforme ahí está entonces en el caso de luz incidente circularmente polarizada derecha pues va a rotar en este sentido se comporta bien después vamos a apagar el láser ahí está apagado y ahora se cambia el estado de polarización entonces ahora se esperaría que rote de la misma manera pero opuesto y en realidad lo que hace es que ya no rota está cambiando su orientación y tiene un comportamiento que es un poco más caótico acá está representado en amarillo ya no se puede predecir hacia donde va y tiene un movimiento bastante irregular acá era un movimiento periódico bien controlado entonces estudiar estas partículas pues si es un poco más difícil tienen una dinámica mucho más interesante y compleja y además de eso pues no solamente atrapamos a las partículas sino que también tenemos la transferencia de momento angular lo que les comentaba para observar esta transferencia de momento angular ahora ya no nos situamos dentro de la banda fotónica se acuerdan que antes aquí coincidía la longitud de onda de láser que hago incidir sobre las partículas en este caso estoy a un lado de la banda fotónica y entonces lo que tengo ya no es una alta reflectividad sino un material semireflejante es lo que me está diciendo esta gráfica y entonces pues pasamos de esas dos condiciones donde teníamos la atracción cuando tenemos una pendiente negativa y la repulsión la pendiente positiva tenemos una región intermedia que va a tener una forma anular y entonces aquí la partícula se va a comportar a la mitad si no es atraída y no es repelida ¿qué es lo que hace? la partícula va a estar en cierta manera indecisa lo que va a ocurrir es que lo que les comentaba si tenemos una partícula de un tamaño pequeño como está aquí un radio de 2.6 micras la partícula es atraída hacia el máximo de intensidad le va a gustar estar ahí y va a estar fuertemente atrapada pero si yo incremento el tamaño de la partícula 4.2 también está atrapada pero el punto de equilibrio ya se está desplazando respecto al centro de la distribución gaussiana y si tengo una partícula mucho más grande un radio mayor ahora el punto de equilibrio ya está desplazado casi 10 micras respecto al centro de la distribución gaussiana entonces lo que está haciendo es esto va a encontrar una región estable y va a comenzar a orbitar esto pues también es más evidente si hago una partícula más grande es como esta caricatura las pequeñas van a estar siempre máximo de intensidad las grandes se van a alejar del centro y van a comenzar a orbitar aquí ya pasa de los 10 de las 10 micras esa posición de equilibrio entonces tengo en este video ese comportamiento cualquier persona que viera este video y que más o menos conoce del tema pensaría que la partícula está orbitando porque tiene una transferencia de momento angular orbital de la luz pero esto no es momento angular orbital de la luz es que la partícula logra distinguir que en el caso de luz linealmente polarizada y no polarizada es una superposición de los estados de polarización circular izquierda y derecha entonces distingue estos estados de polarización y toma uno y comienza a hacer esta cosa comienza a orbitar acá aparece la trayectoria que sigue la evolución en el tiempo y estamos siguiendo los puntos respecto al tiempo en X y Y es un movimiento periódico entonces es interesante porque pues en principio también la luz linealmente polarizada pues tiene spin 0 porque es más 1 menos 1 va a dar 0 pero pues acá está manifestando que si puede distinguir como está compuesta por estos dos estados de polarización y pues con eso también ese era el caso de luz linealmente polarizada y no polarizada si ahora ponemos ya las polarizaciones circulares vamos a observar esto que los efectos son más evidentes en el caso de luz polarizada izquierda circularmente la partícula va a rotar más rápido va a seguir una órbita mucho más grande y eventualmente vamos a hacer el cambio a la luz linealmente polarizada y vamos a ver que la órbita disminuye y el movimiento es un poco más lento entonces estas partículas pueden distinguir de manera inmediata el estado de polarización de la luz y eso pues se entiende también con la transferencia de momento angular de spin aquí vemos cómo está haciendo esta órbita un poco más pequeña el movimiento es más lento y después cuando pasamos ahora a la polarización circular derecha esa es la que se transmite en el material pues simplemente la partícula se queda atrapada y ya no no realiza ninguna órbita aquí viene el cambio ahí está entonces la partícula ya no hace ninguna órbita está simplemente fija y está solamente sujeta a fluctuaciones brownianas entonces está estable y pues es interesante porque muestra comportamientos muy diferentes la misma partícula simplemente cambiando el estado de polarización de la luz ahora pues bueno como mencionó Antonio pues ya estoy acá en el ICN estoy empezando a hacer experimentos de óptica cuántica entonces últimamente he estado haciendo mucho la generación de parejas de fotones correlacionados es lo que están haciendo aquí y pues también hay una serie de experimentos que estamos empezando están ya empezando a funcionar y espero que la próxima vez que si es que me invitan a hablar aquí ya pueda presentarles un poco de los resultados que estamos obteniendo aquí aparecen varios de los investigadores con los que estamos colaborando tenemos diferentes proyectos también si hay estudiantes interesados siempre hay lugar para que hagan estas cosas entonces aquí presento ya rápidamente un resumen de lo que fue la plática tenemos las partículas esféricas que se comportan como cristales fotónicos pueden presentar dinámicas al interaccionar con la luz las tipo llanos pueden utilizarse como sensores y dispositivos porque te dan una respuesta diferente a estímulos diferentes podemos sintonizar las bandas fotónicas de acuerdo a la concentración del dopante y a partir de ello podemos obtener fuentes de luz sintonizables y entre las cosas a futuro pues está producir estas partículas de manera microfluídica controlada que todas tengan el mismo tamaño podemos diseñar plantillas con la estructura topológica del material y si las combinamos con otras cosas más interesantes como nanopartículas puntos cuánticos pueden mostrar todavía más efectos interesantes entonces ahora pues acá está rápidamente una lista de agradecimientos a los autores de estos trabajos que les estoy presentando y pues ya finalmente pues si tienen mayores intereses en colaborar en realizar tesis de servicios sociales pueden escribirme a este correo entonces pues gracias por su tiempo por aguantar si tienen preguntas pues adelante la potencia del pico ese bueno era comparable justamente al de bombeo eso no estaba rescalado pero sí es comparable hola este al principio mencionó algo sobre propiedades topológicas de la materia que es una propiedad topológica y que relación tiene con la topología por qué les llaman así ah bueno es eso porque este era como en el caso de ese cristal líquido pues bueno me regreso un poco es propiedad topológica porque pues va cambiando la topología la superficie del material como está organizado eso que parece como una huella digital pues son simplemente variaciones del índice de refracción máximos y mínimos pues sí es topología porque va cambiando pero no sé en qué sentido era tu pregunta de cómo se relaciona con la topología ciencia ah sí bueno es que por lo que he aprendido la topología estudia como teoría de conjuntos y todas esas cosas entonces bueno no sé ah bueno sí esos son términos pero aquí solo me refería a eso que tú puedes crear como un paisaje y me refiero a eso solamente la modulación de máximos y mínimos si modulas el índice de refracción pues tienes una cosa de este tipo o también por ejemplo puedes tener estas estructuras que justamente parece una huella digital lo puedes utilizar para aplicaciones de seguridad y cosas así porque son cosas que no puedes repetir fácilmente y son únicas entonces no hay como una relación directa entre esa parte de las matemáticas y lo que usted está hablando bueno en este caso no pensaba en eso pero no o sea sí se llevan así pero no diría que están relacionados de esa manera ok gracias mi pregunta es sobre cuando está en su cristal líquido isotrópico y ya hace con ciertas moléculas el ensamble y ya va hacia el cristal líquido colestérico ahí usted utiliza cierto tipo de moléculas que tengan propiedades semejantes a las de sus cristales líquidos para que se puedan ensamblar de manera helicoidal o se puede utilizar otro tipo de moléculas y siempre lo hace de manera helicoidal o se puede ensamblar de una manera distinta este sí son varias preguntas pero todas muy buenas este sí o sea tienes razón en lo que dices este yo parto del cristal isotrópico agrego el dopante quiral y este se autoorganiza va a formar los autoensambles y me forma la estructura helicoidal eso pues sí es como lo que es más esperarse por eso funciona tan bien y este sí o sea ahí pues puedo tener de tipo izquierdo o derecho pero pues también aquí tiene que ver un poco lo que te comentaba o sea si yo durante ese proceso pues pusiera un campo eléctrico pues también voy a alterar un poco o sea puedo cambiar este mientras se está organizando inducir defectos o confinar o hacer cualquier otra cosa entonces puedo ahí un poco afectar a la estructura helicoidal y pues ya o sea pero ahí lo estoy haciendo yo como lo presenté acá es tú simplemente combinas estas cosas se va a autoorganizar y obtienes esto y ya no me acuerdo qué más era la última parte de la pregunta si aparte que lo haga de manera helicoidal su estructura se podía otra que sea distinta y eso afectaría si usted lo mete en una burbuja de cristal líquido entonces ¿no? pues afecta todo o sea si es la geometría si es espérica si está cuadrada o sea son esas cosas como es un cristal líquido pues es esa cosa de que lo puedes deformar como quieras combinar con otras cosas o sea también está eso si aparte de tu cristal líquido y el dopante quiral le agregas pues las nanopartículas u otra cosa ya estás induciendo defectos entonces te va a cambiar lo que obtengas ok y una más es sobre es que se me hace como muy difícil determinar con qué fuerzas se están como moviendo es que mencionó que era con una fuerza de 12 piconewtons es del orden de piconewtons pero o sea no no es tan difícil porque pues de hecho para eso se utiliza como ley de Hooke o sea tú solamente estiras desplazas un poquito de máximo de intensidad y ya tiende a regresar entonces puedes caracterizar esa fuerza de restitución ok y pues también o sea es comparable por ejemplo de este pues tú ves puedes estimar el peso de las partículas el peso también o sea va a ser despreciable y ya cuando sobrepasa los piconewtons que se vuelve comparable a las fuerzas ópticas pues ya te das cuenta que ya no va a funcionar pero o sea sí o sea la teoría está bien conocida y está padre todo eso muchas gracias bueno una otra pregunta gracias a ustedes aplausos 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 aplausos